Los pies me están matando. Los pies me están matando. Los pies me están matando. Les presentamos las zapatillas Comfort Gel, las innovadoras zapatillas compuestas de una suela de gel que le producirán una agradable sensación de relajación y comodidad en sus pies. Gracias a las suelas de gel de las zapatillas Comfort Gel, sus pies se sentirán mucho más relajados, a pesar de que tenga que caminar o estar mucho tiempo de pie. Sienta el apoyo y descanso al tener los pies en una superficie suave y cómoda. Gracias a su exclusivo diseño, las zapatillas Comfort Gel actúan de forma confortable sobre su cuerpo, alineando las articulaciones y produciendo una sensación de masaje en sus pies. La suela especial de gel de las zapatillas Comfort Gel dispone de un grosor lo suficientemente grande como para que el pie se sienta sujeto y la zapatilla no ceda. De este modo, sus zapatillas Comfort Gel le durarán mucho más tiempo. Observen la imagen. Soltamos un huevo sobre las zapatillas Comfort Gel y botó hasta una altura de 60 centímetros sin romperse. ¡Increíble! Las zapatillas Comfort Gel están hechas con microfibras muy suaves y cuentan con una suela de goma antideslizante. Son perfectas para estar en casa o en la calle e incluso se puede lavar a máquina. Parece que estoy andando sobre algodones. La sujeción interior es fabulosa. La verdad, que son increíbles. Me llevo un par. Fabulosas. Me encantan. Son maravillosas. La sensación es genial. La comodidad no tiene precio. Lo mejor, su suavidad. Llame ahora y consiga sus zapatillas Comfort Gel por el increíble precio que aparece en pantalla. Además, le enviaremos la crema Relax, ideal para relajar y refrescar sus pies totalmente gratis. Disfrute de una de las cremas para pies más vendidas en todo el mundo. Recuerde que se trata de una oferta exclusiva y que solo estará disponible por un tiempo limitado. Las zapatillas Comfort Gel y la crema Relax por el increíble precio que aparece en pantalla. Además, es un producto exclusivo de EHS que no está disponible en tiendas. Llame ahora y haga su pedido. Bienvenidos a EHS. ¿Te gustaría tener una mayor comodidad en pies y espalda? ¿Te sientes cansado cuando pasas mucho tiempo de pie o al caminar? Pues consigue un efecto relajante en todo tu cuerpo. Las zapatillas Comfort Gel te proporcionarán el descanso que necesitas durante todo el día gracias a su doble acción, relajante y confortable. Y para aclarar todas las dudas que nos puedan surgir, nos acompaña Nacho Valiente, a quien doy la bienvenida, Nacho. Gracias, Isabel. Bueno, pues aquí estoy con mis zapatillas Comfort Gel. Y de verdad, yo no pensaba que pudiera encontrar jamás unas zapatillas como estas, tan cómodas, que las puedas utilizar todos los días sin que se deformen. Y lo más importante, Isabel, que tengan la capacidad de alinear todo mi cuerpo. Esto incorpora un gel especial antifatiga patentado. Hace que la suela se adapte de una forma totalmente natural a la planta de nuestros pies. Vamos a equilibrar nuestra espalda y vamos a mejorar inmediatamente nuestra postura. Nacho, ¿cuáles son las principales características de nuestras zapatillas Comfort Gel? Distinguimos dos aspectos fundamentales. El primero, como no, la innovación. Estamos hablando de un nuevo gel antifatiga patentado. Y el otro aspecto es el confort. Vamos a poder pisar una superficie muy suave, que además es confortable y estable, recolocando nuestros pies y realineando y devolviendo todo, todo, todo el equilibrio a nuestro cuerpo. Isabel, vamos a mejorar muchísimo nuestro día a día gracias a las Comfort Gel. Esta suela de gel antifatiga absorbe la presión, por lo que son ideales para proporcionarnos comodidad y descanso a través de la amortiguación que hacen en nuestros pies. Isabel, estas zapatillas no se deforman. Las puedes utilizar tanto tiempo como desees y además también las puedes lavar todas las veces que quieras. Y muy importante, fijaros aquí, la suela de nuestras Comfort Gel es antideslizante, por lo que la voy a poder usar tanto en el interior como en cualquier punto del exterior. Isabel, están fabricadas en microfibra y las podemos utilizar tanto para estar estáticos, de pie, como para caminar, por lo que están totalmente indicadas para realizar cualquier, cualquier tarea del hogar. Y lo vais a poder comprobar. Llama ahora al teléfono que tienes en pantalla para conseguir las innovadoras zapatillas Comfort Gel. Solo podrás conseguirlas aquí, en EHS y al increíble precio que tienes en pantalla. Consulta con nuestras operadoras para que ellas te puedan indicar cuál es el número, la talla que mejor se adapta a tu pie. Tú solo tienes que hacer una cosa y es elegir el color marrón o negro de tus zapatillas Comfort Gel. Este es el momento para que puedas adquirir las zapatillas Comfort Gel. Pero no te van a llegar solas. Junto con tu pedido de las zapatillas vas a recibir esta crema relax para tonificar pies y pantorrillas. Llama. Este es el momento para conseguir las zapatillas Comfort Gel.